Abichita mi pum y el tracurru, te voy a dar pum-ka-pum-ka-pum Sete a mi bumbú por mi cucu, yo quiero tu a, a, a ¡Sete a mi bumbú por mi cucu, yo quiero tu a, a, a! Sete aaa.. Mami, yo sé que a ti te gusta Que te pone loca Cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta Que te ve por detrás Que te lleva hasta el piso pero en la oscuridad Y se tardemos Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Dichete mi pum de esta currú, me voy a dar pum, capum, capum Sétame bum bum con mi cu cu, yo quiero a tu ah, ah, ah Dichete mi pum de esta currú, me voy a dar pum, capum, capum Sétame bum bum con mi cu cu, yo quiero a tu ah, ah, ah Mami, yo se que a ti te gusta, y que te pone loca, cuando beso tu cuerpo y te como la boca